El excomandante de las FAREP, Jesús Santrich, fue recapturado este viernes por las fuerzas policiales minutos después de habersele concedido la libertad, luego de 13 meses en la prisión de La Picota Insólito. La orden para su liberación inmediata fue emitida por la Jurisdicción Especial de Paz y posteriormente firmada por el Fiscal General encargado. Sin embargo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía acudieron al lugar para proceder con la recaptura del líder guerrillero, quien salió del recinto en silla de ruedas. La defensa de Santrich informó que para justificar la nueva detención, el ente acusador alegó haber incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que validarían la imputación de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. En tanto, trascendió que el gobierno colombiano evalúa decretar el estado de conmoción interior como pretexto para extraditar a Santrich a Estados Unidos.